Vengo ante ti humillado sabiendo que yo no soy merecedor De tanto amor derramado allá en el calvario de tu humillación Vengo a tus pies y sediendo de ti fuente dulce que apaga la sed Que anhela vida en tus brazos que me da ternura, descanso y querer Señor tú conoces mis pasos, sabes que de nuevo hoy me equivoqué Que he tropezado y caído en la misma piedra que tropecé ayer Pero tú eres mi abogado que nunca se cansa de interceder Y con un corazón atristado que viene diciendo perdóname Laga mi culpa, limpia mi causa Y haz que de nuevo mi ropa esté hablando Y saname con tu aceite y tu vino y destaca a este hombre que está mal herido Ten misericordia, intercede por mí, borra mis pecados y sácame de aquí Samaritano, luz verdadera, fuente que salta para la herida eterna Cordero manso que ha sido inmolado, tu sangre ha apagado mi pecado Y ahora que me has perdonado, mi alma descansa en tus brazos de amor Y mis vestidos son blancos y mis caminos retos delante de ti Señor Del hoyo tú me has rescatado y has puesto en mi boca esta bella reflexión Y de nuevo soy salvo en la tierra y brilla mi alma mucho más que el sol Me has perdonado y tú me has limpiado Ya no me puede acusar el diablo La multitud han dejado sus piedras Y tú arrodillado escribes en la arena Que pagas por mi culpa y mi carga por mí Que tú amas tanto que mueres por mí